La primera, a mi voz de tu gloria, pues grande es Él, tu amor es inmenso, me hace como Dios, que nos regala en Dios, tu nombre es de Él, y así de los cielos las puertas abiertas. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz, la gloria al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo, Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Donde a nuestra vida fue un sangre perdió, Jesús al creyente es promesa de Dios, el fin, el amor que de veras creyó, y en ese momento, el nombre sirvió. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz, la gloria al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo, Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Amor al Padre y al Padre y a su Hijo, Dios, Dios, y con Раз, a su Hijo, para Dios, y en ese momento, que en su Hijo, el Padre y su Hijo, y en su Hijo, y en su Hijo, que en su Hijo, será un Hijo, serán mayor, A ver a Jesús, que su gloria vendrá. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz. La gloria al Señor, lo gozamos en Dios. Venga, gloria a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder.